Debolecha, manista, fase, combinación, yo le doble. Debolecha, manista, fase, combinación. Ponte un traquecito sweet, uno rojo que me encanta así. Luego una fragancia sweet, vengo de la miel y porjo y vamos a disfrutar. Disfrutar, un traquecito sweet, uno rojo que me encanta así. Luego una fragancia sweet, vengo de la miel y mami. Ponte ese traquecito rico y exquisito. Soy ese mimito el que me pone loquito, el que me hace maquinar como te lo quito. Soy ese mimito el que me abre el apetito. Pegaico a tu cuerpecito y nada más y nada menos que un milito. Mami, ese mimito mi favorito. Así que póntelo que te lo suplico. Yo sé que le gusta, cuando te beso en la boca. Enseguida te muerdes la boca y eso a mí me provoca. Sweet, sweet, sweet. Tú me pones maniático y te tiro cita como un diplomático. Si te flatea yo me cambio en lo neumático. Y lo hacemos hasta en el abamático. Hola. Ponte un traquecito sweet, uno rojo que me encanta a mí. Que me encanta. Luego una fragancia sweet, vengo de la miel y mami. Porque hoy vamos a discutir. Tan tan tan. Ponte un traquecito sweet, ese rojo que me encanta a mí. Luego una fragancia sweet, vengo de la miel. Porque hoy nos vamos a parrajear. No, 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 no. Yo sé que le gusta, cuando te beso en la boca. Enseguida me muerde la boca y eso a mí me provoca. Sweet, sweet, sweet. Yo de la anomalía. Yo tío. Yo Mr. Bombo. Mr. Bombo. Y los tíos del avión. G.T. Tan, yo, production. Devolation.